Aquí, por este es el link en que se hace la reserva El Citrix solo se descarga Ya esa la hice Tengo la reserva de las seis y media Entonces ya entra uno por ese otro link Sara.icesi. Todo eso, bueno Sara.icesi.edu.co Esa está ahí pues Y ya, entra uno con su usuario, su contraseña Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí Se esperan un momentico Se meten acá por donde está escritorios Y ahí ya está Si no tuviera la reserva no aparece nada Ah, dale, vas a entrar por ahí y te aviso Entonces ya aparece esto que es la edición gráfica 3D Que es esta cosa que aparece aquí Y entonces se le va a convertir uno en otro computador Ahí siguen viendo Adriana, a mí siempre me sigo Y ahí estamos viendo todo Sí, ahí estoy viendo, sí Sí, pero decirle que ya estoy instalado Ah, ya Es un computador remoto y ya Entonces ahí ya estoy en la Ahí sí, ahí ven el otro computador Una pantalla negra, ¿no es cierto? Sí, exacto, sí Sí, ya estoy en el otro Ya estoy en el de la universidad Ajá, sí Entonces el Premiere Rush no está por aquí Se meten acá por el inicio Por la banderita de Windows Y por aquí lo buscan Ajá Aquí hay varios Premiers Bueno, este que dice Roo Este es Ajá Y ahí hay otra cantidad de programas Pero está toda la suite de Adobe O sea, por ahí se puede usar todo Entonces abre uno el programa Sí Le dice Permitir Sí Le va a permitir Ajá Del disco de la universidad Yo creo Ya mira Ya mira Pues ahí es Ahí sigo en el virtual O sea, ahí estoy Es un disco remoto Sí Ya voy para allá Entonces apenas entran Y abren el programa Les pide Un usuario Una clave Hay que registrarse Siempre esos programas de Adobe Uno tiene que crear un usuario Con su contraseña Y te llega un correo Para que confirmen la clave Y eso Y ya Pero siempre lo va a pedir Cuando vayamos a abrir el programa Yo creo que es que yo Como que no sé por qué Me abrió así como de una No sé por qué Me abrió de una Ya está registrada Ya está registrada Ya está registrada Y no lo cerré La última vez que entré Entonces ahí sigue Ajá Entonces Una vez que ya Uno entre Le da uno Crear Un nuevo proyecto Sí Listo Y acá A la izquierda Acá donde dice red Se mete uno Al computador De uno A bajar de allá El video Entonces Vean Aquí Primero en esta ruedita Que eso yo lo arranco A explicar ahí en el video Uno pone ¿Qué formato va a trabajar el video? Para YouTube Horizontal Si lo fuéramos a hacer Para YouTube es 16.9 Para redes es 9.16 Para que me quede en vertical ¿Listo? Sí Entonces uno le da De una vez el formato Horizontal Y ahora Entonces Va uno y pesca su video Creo que estos dos primeros Son de este Del computador remoto Este F Del mío Del mío de mi casa Este es el que yo tengo acá Adriana ¿Y si uno arrastra Los archivos Del explorador De Windows De tu computador A ese computador Virtual No sé Drag and drop Creo que no No porque es que No yo intenté Y no pude No porque queda como otro Es que no Porque se comunica El uno con el otro Yo también creo que Trate el otro Y no se corre No sé Toca meterse a la red Ajá Sí Entonces ahí En ese F Yo ya estoy en mi computador Este F Yo te digo si el D también Ah sí Yo creo que ese también Es del mío Es que yo tengo dos discos duros Yo creo que el D Y el F Esos dos son míos Este primero Ese sí creo que es el de aquí El de la universidad Entonces Busca uno Donde es que tiene sus cosas Entonces yo por ejemplo Por acá Tengo unos videos Donde es que FG Por aquí yo tengo unos videos Entonces yo por acá Por aquí en redes Tengo Videos A ver aquí debo tener Alguno Alguno que sirva Alguno que me sirva Digamos acá Debo tener algo de InDesign O de Illustrator Metámonos aquí Esperen, esperen De lado Imagino que esto Debe ser videos Démosle a ver Entonces uno coge uno Digamos primero este Y después este O nada Si uno coge dos Le pega uno Y después el otro Digamos unito Démosle crear Y ahí ya uno arranca Y ahí ya está uno Dentro del programa Ya lo puede empezar a editar Sí, aquí ya Vea, ya quedó Todo el video Vamos Cortémoslo pues Para que no me quede Tan largo ahí Listo Ya Digamos que ese ya Fue el video Yo lo edité Le corté Le puedo pegar Otro pedazo De pronto lo hicieron Por partes Y le quedaron Unos cinco videos Pero uno los pega Todos ahí De una Bueno y todo esto Ya cómo funciona El programa Por aquí uno Aquí son las cosas Que uno arrastra Lo que nos dijiste En el video Ese que nos diste Eso ya se lo explico Ahí en el video Y entonces La guardada Cuando yo le dé Cuando yo termine De editar mi video Me voy acá A compartir Yo esto Si uno está En el de uno Creo que uno Lo puede enlazar Directamente Pero pues aquí Como estamos En ese remoto Pues no Entonces Guardar en Aquí aquí ¿Dónde lo voy a guardar? En tu escritorio Me voy A la parte De la red Y a tu computador Y a mi computador ¿Ese cliente o qué? ¿Y ese export No se demora más Por hacer ese doble proceso? Ah sí Ahí donde dice cliente Sí señor Ahí donde decía cliente Pues de pronto Se demora más Pero es que aquí A ver En este equipo ¿Será que uno lo puede Pero es que aquí No sé Este equipo es en remoto Yo creo Yo no sé Si aquí Exacto Es el más rápido Enseñemos a ver Aquí donde dice Este equipo Escritorio ¿Será que yo puedo Crear aquí una carpeta? Enseñemos a ver Para subirlo a YouTube Uno no puede abrir Una sesión privada En Chrome O en Edge Y subirlo y ya Desde el remoto Ahí decía YouTube Mira ahí dice YouTube Ahí dice Ahí dice Sí No sé Sí pero Adriana Tiene razón Que como no es la cuenta De uno Pues no es fácil Configurarlo Pero por ejemplo Desde el navegador Con una sesión privada Tal vez Bueno ahí lo estoy guardando En el escritorio De este computador Vamos a ver Espérate a ver Si me está guardando Ah mira aquí Ah pero En el remoto Pero Ese es el remoto Ahí sí Es que si lo guardo En el remoto Después para mandármelo A mí Me toca mandármelo Pues por correo O quién sabe por qué Y esos videos Quedan Pesados Claro Pero por la propia red No puedes pasarlo Del escritorio remoto A tu computador Yo creo Porque ahí decía Cliente Había una carpetica Que decía Cliente Mira aquí me quedó El video Ahí lo tengo En el coso este Bueno Pero para pasarlo De aquí a acá Decimos Pues ensayemos A ver Exacto Yo le doy a ver Si yo le doy copiar Y me voy a la red Me voy acá Cliente Me voy a mi computador Y me meto Pues metámoslo aquí Donde yo meto los videos Que se me hizo Aquí está Pero si estás en el tuyo ya Sí Aquí ya me metí al mío Me metí por ese cliente No sé qué Y entonces metámonos acá Donde Peguémoslo A ver si se deja pegar Aquí así Nomásito Pegar Pues sí Guepa Para indicar Lo que sí se puede Sí se puede Hay que ensayar El drag and drop Si eso Es así de facilito Ahí De pronto el drag and drop Funciona En el video Del cine Bueno hoy vamos a ver Algo que yo Que pasa Sí ahí Quedó Perfecto Y ya me quedó En mi computador Entonces así es la guardada O lo guarda uno Directamente en el En el de uno Pues desde Desde el mismo Premiere Porque fíjate Porque fíjate que en el video En el video del CD En el video del CD Ellos llegan y Y separan Separan el Este Esta pantalla La Digamos La Reducen Aquí Aquí a ti Sí Hacen una reducción Eso Hacen como una Eso Y jalan hacia abajo Y entonces dicen Esta es la pantalla De Y allá Te queda la otra Entonces llegan y Lo pasan así Drag and drop Como dice Como dice Felicia Será que deja No me acuerdo bien Cómo es Yo traté Pero yo me volví Un 8 A ver Aquí Esta Así como estás Diciendo Esta es la pantalla De Icesi Y la mía Es la del paisaje Allá de atrás Eso Eso ¿Será que esto Se puede arrastrar Arrastrar el escritorio Ahí de pura descarga No No se deja No pasa de ahí Ah No pasa No pasa aquí De este orden Y al contrario Y al contrario Tampoco Porque yo ensayé Digamos Yo acá No Pero está bien Yo aquí tengo otra cosa Digamos que me voy a bajar Este iconito para allá No Mira que no No pasa Si no pasa Ah bueno Bueno Pero ya Pero ya Ya entendió Por dónde es que se guarda Y toda la cosa Sí Sí Pero entonces Bueno este porque Era un videíto Súper cortico Pero háganlo Con tiempo Porque cuando se le acaba Uno el tiempo Se cierra Y cerrado se quedó O sea Ya no Se perdió Sí Se perdió Entonces Faltando un rato Es mejor Reservar de una vez Un rato largo Para que no tenga Uno como problemas Ok Tienes 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 Tienes